No No la mierda es que esos cabrones como carajo que rincó y te cayó por la parte de atrás y te disparó Yo matando a uno al frente pero había uno atrás que no sé ni cómo llegó ahí atrás Los dos estaban al frente Ay no, y de momento cayó atrás Y tú mirando por un lado y los dos estaban detrás de ti Y tú estás como te mareaste Porque los dos estaban al frente y de momento me está dando el cabrón por atrás Y fue como aquí por donde yo hasta buscaba el que fue que él hizo Eso fue lo que yo he visto Eso fue magiado Cabrón, era unicornio Por puta No, 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 no ¿Qué es eso? No, no, no Ya la que... Eja... Como... El cabrón El cabrón Pero el cabrón Lo que le dijo 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 Vamos para allá otra vez que, espérate ahora sí, ya yo le conozco a su jugada No era jugando a darlin Está bien lejos Qué susto Sí, por criki, ya lo sé Mira, mira, bajó, bajó, completamente para abajo y se quiere matar ya Criki, vete, vete, para acá Él va persiguiendo, él le está buscando problemas, le está persiguiendo a alguien Criki, mira, ay Dios Él se queda a mitad, él llega como por el compass car aquí No Él llega Mira, bajó más el desgramado este Me voy Mira, yo estoy viejo para esta mierda Me va con la cabeza del corazón Están quedando siguiendo para mí Están quedando siguiendo para mí Están Mira, llegó Como carajo Ni yo sé cómo lo hiciste Mira, tú estás en una nave y todo Este que está en una nave Te llevará así en la nave Hay alguien aquí con escopeta Ese eres tú Ok Oh, shit Como bajo Ok, creo que ¿Qué botón al que tiene que apretar, este, Richard? El D, creo Igual que un carro La E, el cuadrado Ay, se tiró de arriba Ahí va Oh, my God Me cacho Ay, le iba a disparar a la S Le iba a disparar a la S Estás mirando para atrás Y estoy corriendo para buscar el arma No, lo menos se lo llevo Como una jovilla partida Pues poco Pues poco más No, 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 no Ay, me echara de ser astro Seguí parada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No No, yo a ti no te puedo volar ni tú a mí. Mira qué cabrón, ajo el diablo, la colpoco. Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. Me la cogió. Hijo de puta, tanto pelear con ella. Cogí una. Eso, mientras nosotros peleamos. Yo la subí. Yo la subí, que diga. Ah, me caí, bien cabrón. Cogí otra. Sí me gusta. Coge la otra, coge la otra, rápido. Yo estoy comiendo tiempo. Cogí otra. Ya volvimos a pasear minutos. Mira si tenía una ahí atrás. Ah, qué hijo de puta. No. No. No volví. Escondidito en la escalera te vi Si Mámbeme la pepa que diga Emozible 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 Tengo un sniper para intercambiar ¿Qué me da? Nada A pepa te doy Mira, bajé, me puse nervioso Hasta me va bien Ah, no me he perdido la mujer. Es de portada. Es de portada. Está rico. Está molido. Está de rey. Esto tiene aquí. Ya lo voy a coger. Necesito un mini. Toma, ¿dónde está este? Kriki, ven acá. Mira, aquí hay una... ¿Estamos llegando a la delco? No. ¿Te conviene? No lo quiero. Yo sé que tú lo quieres. No lo quiero. Yo sé que tú lo que... Darlene no piensan mal, Darlene. No, no, no. Está pisando, está pisando. Ya, 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 ya. Eso es naipa, Darlene. Eso es naipa, Darlene. No lo quiero. No. 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 Ay, 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 ay. Espérate, que me entró los nervios. Ay, nos escanearon. Esa gente es tan brava ahí adentro. Esa gente es tan brava ahí adentro. Cogieron un escopeto toito. No. Este no quiere ver naipa, dejó la naipa ahí tirada. No la quiero. Hola, hola. No, yo tengo dos. No. Tenía dos. No. No. Ahora menos. Ahora menos. No. 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 No, me voy. Me voy. No. 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 Mira el satélite. No, por el satélite no. Dale, tírate, dale. No se lo digas que se tírate. Ven esto. Nos vamos los dos. Nos vamos los dos. He 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 he. Darlene. He he he. Estoy tratando. Que es que no pase, ¿ok? Por poco. Ya estoy tratando que no pase. Tuvá que construir. Darlene. Mira y de vuelta. Se fue, construy esto. Mira, no, no, abastones. Me voy. Ahí es que es aquí abajo. ¿Qué? Vení hasta ahí, po. Cojete. Te atropellé. Estoy por ahí. Estoy volando. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está? Yo en verdad que no le veo el nombre de él. ¿Dónde está? Lo maté. Se meció. Pero bueno, vamos. En el carro ya lo tiene hecho mierda. Es verdad, me muestra. Eh, 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 eh. No, no, no. ¿Qué va a pasar? ¡No! ¡Criqui! ¡Ah! No pasa nada. Yo pensé que me iba a ir como con esta y a ellos se miran así. Yo cojo el volante. Yo cojo el volante. Yo cojo el volante. Oh, es la canción. Criqui cogiendo detrás del carro. ¡Oh! Se encerró solo. ¡Qué diablo! ¡Criqui! Lo mataste. Vamos a buscar. Sorry, sorry. Oh, cae en otro caso. Se cae en otro caso. Se cae en otro caso jodido ya. La tormenta ya viene. ¿Quieres? Viene la tormenta. Viene la tormenta. Aquella tormenta está mejor. Estar junto a joderte. Ah, mira, a ver si tiene goma. Espérate. No, toca. Tengo que ir al frente que Criqui se vaya atrás. Mira, Criqui se quedó en el otro caso. Oh, él viene por ahí. No. La familia es primero y se tira. No. 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 No, cię. Y si tiene que salir un lift. Aussie. Mira, me sacó, me voy en el bote ahora Ay, me jodí por afrentado Ay, así mismo, así mismo Mira, si este va con turbo por ahí para abajo, olvídate Cualquiera diría que le vas dando por detrás Para allá, para allá, para allá No puedo, se me acabó la gasolina Mira, me sacó, me sacó, me sacó Ahí viene Ahí viene, ahí viene Mira, mira, mira Ahí están Mira, me sacó Mira, me sacó Mira, me sacó Ahí viene Qué carajo Morí Mira, falta ese, ese nada más Anda, pa carajo, mira pa'nde me llevó Mírala ahí, mírala ahí Mira, pa'nde me llevó Mira, pa'nde me llevó Me llevó bien alto ¿No viste? Hay otro que me está disparando Fuck Oh, shit Pero tú no viste que alto me votó Seguro que yo subí Y toqué las nubes Y bajé pa' frente Viste, y ahora sé cómo se siente estar en las nubes Ahora te haces un grito por la bata Y bajaste Yo te vi, yo te vi Te dijiste hola en latín y todo Te di obra Caí reventa como una mierda Te di obra y hasta de buscar hola en latín en Google y todo No, 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 no